¿Qué tal? Buenas noches. Cero hora con 38 minutos en toda la República Argentina. Bueno, les cuento que está trabajando la gente de la policía, la gente del hospital. Un masculino, un masculino habría sufrido una herida de arma blanca aquí en este sector. Y bueno, está trabajando la gente de la policía, es lo que nosotros podemos observar. Bueno, se va descompensando la persona. ¡Wow! ¡Qué puta, pues! ¡Ay, qué puta! ¡Mi hierro, este! ¿Qué? ¡Mi hierro! ¡Onta! ¡Onta, le cucurá, este! ¡Se va a pasar! Bueno, esto está pasando a esta hora. Lamentablemente, bueno, ahí vamos al accionar del... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, no me interesa! ¡Personal médico! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte, muy fuerte lo que está pasando! Bueno, está haciendo... Está haciendo... Un momento trágico... esta persona de sexo masculino habría sufrido una herida de arma blanca y aquí bueno bueno señores nosotros vamos a comentarle que la gente de la de la hospital de nuestra ciudad ha procedido ya a retirar con urgencia a este masculino hacia el hospital doctor Edgardo Bowir esto acaba de ocurrir aquí en el paso a nivel un masculino que sufrió reitero una herida de arma blanca y que está en riesgo de su vida ya en el transcurso de esta jornada podremos brindarle más información dialogando con la gente de la comisaría local seguramente con el comisario de turno podría estar el comisario Tiro Villafañe el día de hoy bueno avanzando las horas tomando conocimiento voy a contar mayor detalle estamos informando para Radio Viva 98.9 muchísimas gracias mi nombre es Gustavo Alfredo Mendieta 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 Alfredo Mendieta